Sesión fotográfica de un calendario solidario en Croacia. 16 personajes públicos de ese país, entre ellos atletas, actores y cantantes, se han sumado a esta iniciativa que busca recaudar fondos para la rehabilitación y tratamiento de niños con síndrome de Down. La tercera edición del calendario Grandes y Pequeñas Estrellas verá la luz el mes de diciembre.